exclusivo trump tower inaugura el edificio más característico de sudamérica el presidente de uruguay luis la calle poe y el intendente de maldonado enrique antía cuyas intervenciones fueron definitorias para la viabilidad del proyecto participaron en la inauguración de la torre este viernes a las 16 también estuvieron presentes los propietarios e inversores que apostaron por este ícono de la ciudad balnearia desde sus inicios en 2014 fue un desafío muy grande llegar a este momento con la inauguración se consolida una etapa en la que los propietarios perciben la realidad y el potencial de la torre señalaron rolando rosenblum y jorge garber integrantes del comité de propietarios que se hizo cargo del proyecto el corte de la cinta marcó el inicio de la fase final de la faraónica obra los apartamentos se comenzaron a entregar el primero de agosto y se estima concluir en febrero durante todo 2023 se harán los amenetis y esperamos finalizar la segunda y última etapa en noviembre de 2023 calcularon rosenblum y garber el 80 por ciento de las unidades ya están vendidas y de ellas el 75 por ciento son propiedad de argentinos el resto de uruguayos brasileños europeos y estadounidenses con precios que promedian el millón de dólares sólo quedan a la venta 20 unidades 18 apartamentos y 2 pentoses ubicados en el piso 25 faltan entregar sólo el 20 por ciento y desde ahora se distribuirán entre 3 y 4 pisos por mes y cada uno tiene 7 apartamentos amigo esta inauguración inicia una etapa donde lo prometido al inicio de este proceso se vuelve realidad es palpable marca un cambio de 180 grados para mucha gente que nos miraba con descrédito nos deja un gran aprendizaje cuando se trabaja mancomunadamente se llega mucho más lejos dijo luis bolson miembro del comité de propietarios y tú qué opinas te gustaría vivir ahí déjame tu comentario gracias y hasta una próxima emisión